A partir de este momento presentamos a ustedes el resumen de las noticias de Venezuela y el mundo por el carupanero digital en su espacio Momento Estelar, donde está la noticia Allá La rendición ante Estados Unidos del general retirado del ejército venezolano Cliver Alcalá Cordones representa un valioso trofeo para las agencias de inteligencia y de la lucha contra el narcotráfico norteamericanas. El general Cliver Alcalá se entregó ayer en Barranquilla, Colombia, a agentes de la Oficina de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y fue transportado en un avión que el viernes por la noche aterrizó en Nueva York. Más noticias Nicolás Maduro pidió este viernes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo estar alerta ante posibles conspiraciones terroristas en Venezuela. Maduro exhortó a los funcionarios militares a no descuidar el combate. Llamó a la Fuerza Armada y a todo el pueblo a estar alerta ante las conspiraciones y los grupos terroristas que pretenden generar violencia en Venezuela, sin descuidar el combate que estamos dando por la salud de todas y todos, dijo Nicolás Maduro. Por otra parte, Nicolás Maduro respondió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las graves acusaciones en su contra. Veamos. Así se lo digo a Donald Trump, eres un miserable Donald Trump. Él actúa como un, no solo como un cowboy, racista supremacista, no, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. El ex jefe de la inteligencia militar del chavismo, Hugo Carvajal, habría decidido entregarse voluntariamente este sábado a la justicia estadounidense. Según varias fuentes allegadas al caso, según la agencia Royster, el funcionario conocido como El Pollo estaría procesando su entrega a través del Centro Nacional de Inteligencia CNI en España, país donde se reguardaba. La noticia llega días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por la información sobre el paradero de Carvajal, a quien se le acusa por narcotráfico. En más noticias, el ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, se manifestó en un comunicado para dejar en claro su posición con respecto a la declaración de funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump. Escuchemos parte del documento que leyó Padrino López. Nutriéndome de la sabia valerosa de los hombres de honor, emprendí mi destino en la casa de los sueños azules, reservorio moral de la república, crisol de los hombres dignos y útiles a la patria. Aquella determinación insoslayable de ausentarme de la calidez del seno familiar, donde nunca me faltó el amor de mis padres para consagrar mi vida a la causa patriótica, se convirtió en la piedra angular que orientó la firmeza de mis pasos en las rigurosas sendas de la probidad y el sacrificio de la carrera de las armas. Fue la Academia Militar de Venezuela el espacio íntegro que forjó mi espíritu para la libertad. Allí germinó la semilla fértil de los valores cultivados en el hogar donde me inculcaron la rectitud como norma indefectible. Allí se fraguó la templanza y mi carácter de soldado. Fue en ese claustro heroico donde siguiendo el código de honor del cadete militar, prometí guardar culto al valor, a la honestidad, a la lealtad y a la verdad. Y en materia regional y local, tenemos que un grupo de pescadores pertenecientes al municipio Arismendi del estado Sucre, protestaron frente a la residencia del alcalde de Río Caribe, José Chelito Villarruel, en reclamo a la escasez de gasolina para sus embarcaciones. Los pescadores de Arismendi no han podido faenar debido a la falta de gasolina para sus motores y en consecuencia, también se ha escaseado el pescado en los mercados de Río Caribe y la zona de Paria. Hasta aquí el resumen de noticias para Momento Estelar por el Carupanero Digital. Gracias por su amable atención, narró para ustedes Pedro Ramírez. Muy buenas tardes a todos.